El puesto número 4 va a ser probablemente el de los más polémicos que van a aparecer en este top de grandes militares y también, bueno, es imposible escaparle a la polémica que vamos a hacer en algún otro vídeo porque me estoy refiriendo al Teniente General Julio Argentino Roca junto con Rosas y con Sarmiento son los tres grandes personajes polémicos de nuestra historia pero en este vídeo no vamos a hacer un análisis, insisto, moral y ético porque la intención es analizarlo desde el punto de vista exclusivamente militar a menos en este vídeo, pero no voy a escaparle a la polémica así que en próximos vídeos hablaremos de toda su obra pero desde el punto de vista militar vamos a explicar por qué merece estar en el cuarto puesto de este ranking de grandes jefes y comandantes militares